Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el chino Wang Yuzhou porque como dice Wang Yuzhou aquí, estoy orgulloso de ser el primer piloto chino de la F1. Bueno, como sabemos el piloto titular del equipo Alfa Romeo se va a convertir en esta temporada 2022 en el primer deportista de nacionalidad china en correr en la F1 en calidad como piloto oficial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, pase lo que pase, para las próximas semanas el destino está escrito, Wang Yuzhou marcará un antes y un después para el automovilismo chino. Como sabemos este joven piloto proveniente de la Fórmula 2 disputará con el equipo Alfa Romeo F1 Team su primera temporada en el Gran Circo, una temporada que va a iniciar el próximo día 20 de marzo con el Gran Premio Bahrein que además, que aparte de eso también serán ahí la segunda semana de las pruebas de pretemporada y bueno, como sabemos el joven piloto chino manifestó su satisfacción por convertirse en el protagonista de un acontecimiento que va a acaparar todas las miradas en su país en las siguientes semanas. En su intento por parte de Liberty Media de incrementar su inversión en el mercado asiático, Sow se va a estrenar en la Fórmula 1 con buen respaldo químico, o sea, económico, eso quería decir, perdón, aunque también trae talento consigo pese a las dudas en su último año en la Fórmula 2. Frédéric Basiur lo recibió con los brazos abiertos, los maletines llenos de dinero porque, como sabemos, lo puso sobre la mesa de negociaciones en el entorno de Juan Yusou, un piloto que espera rendir a un nivel por lo menos decente en la categoría reina y bueno. Y esto fue lo que confesó el piloto a 22 años y gran seguidor en su infancia de Fernando Alonso. Estoy súper orgulloso de ser el primer piloto chino en la Fórmula 1. Es un sueño que llevaba siguiendo desde que era un niño pequeño y me monté por primera vez en un kart. Bueno, Sow que ya acumula cierta experiencia en categorías europeas e internacionales, se adaptó a su nueva estructura. El equipo Alfa Romeo Fuantin, de momento, mostró velocidad en las recientes pruebas de pretemporada en Barcelona, aunque provocó dos banderas rojas en la última jornada de estos mismos test. Bueno, el ex miembro de la Academia de Alpine dijo que su primera temporada consistirá en un curso intensivo de aprendizaje. Y bueno, esto fue lo que dijo el nuevo compañero Escudería Valtteri Bottas. Quiero estar aquí para aprender, pero también para enseñar un potencial bastante bueno. Así porque se verá por primera vez en la historia a un piloto oficial con nacionalidad china en la Fórmula 1. Una década atrás se presenció en el paddock a Ma Qinghua, que disputó diversos entrenamientos libres entre los años 2012 y 2013 con los desaparecidos conjuntos HRT, el equipo Hispania precisamente, y Caterham, que antes de eso fue Lotus respectivamente, aunque no demostró la velocidad suficiente de las escasas oportunidades que le fueron ofrecidas. Sow viene para confirmar que será la versión mejorada de su compatriota antecesor. Tendrá sencillo superarlo, aunque probablemente le resulte algo difícil convertirse en el líder del equipo con cuartel general domicilado en Qinghua, con un finlandés, con experiencia y proveniente de la todopoderosa escudería Mercedes Benz a su lado. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.